Saludos comunidad biocéntrica. Un lunes más y el vídeo de hoy se titula, lo he titulado Ser en el mundo desde la perspectiva biocéntrica. Y para hablarte de ser en el mundo desde la perspectiva biocéntrica voy a empezar con mi historia. Con mi historia y con mi relación con el biocentrismo. La primera vez que yo escuché esta frase, Ser en el mundo, fue en la formación de biodanza. Y no te puedo describir con el impacto que me creó, porque es una frase que no se puede analizar. No se puede más que vivenciar. Ser en el mundo. ¿Por qué decidí yo entrar en la formación de docentes de biodanza para ser en el mundo? Para facilitar espacios donde las personas puedan ser en el mundo. Como a mí me ocurrió cuando entré en la formación de biodanza. Que fue el momento clave de un proceso personal. Que hoy te quiero contar porque siento que puede hacer bien a las personas que me escuchen. Yo, entre los seis y ocho años, recibí abusos sexuales por parte de mi padre. Los abusos sexuales son comunes. Desgraciadamente, es un hecho que ocurre muy a menudo. Demasiado a menudo. Demasiado, 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 demasiado en las familias. En el propio núcleo familiar, en el vecindario, entre los amigos, entre los hermanos. Y es un hecho silenciado. Como tantas cosas que se silencian desde hace unos cuantos siglos. Más bien desde unos cuantos milenios para acá. Que tiene que ver justamente con el femenino sagrado. Y mi interés es contarte mi historia. Porque está relacionada con estos silencios. Y con esta educación que hemos recibido de ser mujer y ser hombre. Que no tiene nada que ver con ser en el mundo. Porque estamos hablando de estereotipos. Y estereotipos manipulados a la conveniencia de los ganadores de guerras que ni siquiera son nuestras. Y entonces la historia la escriben los vencedores. Y esta nuestra historia como humanidad durante los últimos siglos, milenios. Está escrita por aquellos que vinieron con la máxima de divide y vencerás. Y como ellos querían vencer, nos dividieron. ¿Cómo? Nos dividieron sesgando al ser, dividiéndolo en sí mismo al ser. ¿Qué parte? Pues la parte, iba a decir vulnerable, pero en realidad no. La parte femenina que está asociada al recipiente en el Tao, por ejemplo. Está asociada a la intuición, a la creatividad, a la recreación de la vida. Y no es que sea distinta, o sea, no es que sea mejor que la energía femenina. Porque estamos hablando en realidad de energías. Que son dos maneras de expresar la vida. Complementarias. Y es más que complementarias. Unidas. Porque ni una sin la otra no se puede dar. Pero lo que hemos recibido en estos milenios es la invisibilidad de lo femenino. Y mi historia tiene que ver como la historia de muchas mujeres y hombres. Que en su vida han recibido abusos de pequeños, de adolescentes. Cuando somos más vulnerables. Cuando nos creemos a los adultos. Porque parece que ellos son los que saben. Y nosotros somos como ignorantes. Como libros abiertos en blanco que hay que escribir. Como parece que la educación ha dicho durante tanto tiempo. Y ha sido tanto tiempo que nos lo hemos creído. Pero no es así. El proceso de abuso fue como tantos. O sea, hasta que no se consumó. Pasaron unos tiempos de miradas obscenas. De acercamientos indebidos. De sensaciones extrañas dentro. Que una no sabe que no sabe defenderse. Porque nadie le ha enseñado a ser en el mundo. Y llega un momento en el que se consuma el abuso. Y en el momento en el que se consumó el abuso. Y yo que lo contaba todo. A mi mamá. Se lo conté. Y ella me pegó un bofetón. Y me dijo que estaba... Que era mala. Que estaba endiablada. Que era sucia. Que cómo podía albergar tamaña mentira. En mi cabeza y en mi corazón. Que eso no podía ser. Y que me fuera a comer. Porque era la hora de comer. Y me terminara el plato entero. Y así... Se cerró el tema. Así... Mi psique... Lo aparcó. Para sobrevivir. A todo eso. Esto es común. Cuando los abusos se dan sistemáticamente. No se puede hacer eso. Y entonces las... Las niñas y los niños... Viven con eso el diario. Para mí... Fue un aparcar eso. Y quedarse... En ese lugar... Del subconsciente. Que parece que no existe. Pero que... Tiene que ver... En cómo... Nos relacionamos... Con una misma... Con la otra. Y con todo lo que existe. Cómo nos relacionamos con la vida. Y... Y fue así... Que... Yo crecí... Con la convicción de que... De que mi infancia había sido feliz. Tranquila. Buena. Con altos y bajos. Jugando con mi hermana. Y todas esas cosas. Hasta que... Tuve... Como un... Como unos... Treinta y tres o treinta y cuatro años. Aproximadamente. En el que... Ya... Que estaba casada. Con un hijo. Y... Tenía... Tenía problemas. Con mi marido. Entramos en un proceso de... Terapéutico. Y en ese proceso terapéutico. Yo descubrí... Que... Era... Adicta... A la comida. Que... Yo comía... Para... Saciar un vacío... Que nunca se saciaba. Y... 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 Y entré en un proceso... Terapéutico... De comedores compulsivos. Anónimos. En ese proceso terapéutico... Que yo... No tenía ni idea. Que tenía que ver... Con... Los abusos sexuales. Porque esta zona de aquí. Este triángulo de aquí. Que tiene que ver... Con la sexualidad. Con lo que nos nutre. Está totalmente asociado. Entonces... En ese proceso... De reconocimiento. De encontrarme. De descubrirme. De... De saber qué me pasa. Ahí... Se... Se... Se empiezan a destapar memorias. En las cuales yo empiezo a sentir que me estoy volviendo loca. Porque no sé qué es lo que está pasando. Veo imágenes. Percibo recuerdos difusos. Memorias que aparecen... En forma... En forma... Eh... Extraña. Simbólica. Que no puedo entender. Y continúo... Con un proceso... De... De descubrimiento profundo. Hago... Danza, movimiento, terapia. Psicoanálisis... Psicoanálisis... Que duré... Seis sesiones... Ah... Y arte-terapia. Y en todo ese proceso... Regresión... También hice un periodo de regresión... Para poner orden... Y en todo ese periodo... En todo ese periodo... Eh... De sanación... Pues... Ocurren muchas cosas. Ocurren muchas cosas. Todo se va sanando. Es un proceso... Interesante... De... De construcción... De... Una vida imaginaria en realidad... Que se desmorona... Y que se... Va... Volviendo a construir... A partir... De un presente... De un presente continuo... En el cual una acaba... Acostumbrándose... A relacionar... Y... Y parece que todo está bien... Que todo está en su sitio... Que ya no lloras... Que ya... Que ya no sientes odio... Rabia... Y tantas otras cosas... Y... De alguna manera... Como que ya... El periodo de recuperación... Como que se acaba... Pero... Sí que es verdad... Que emocionalmente estaba estable... Tranquila... Eh... Con perspectivas... Pero no tenía cuerpo... Pero no tenía cuerpo... Yo entré... En un... Proceso... De recuperar el cuerpo... Que no sabía cómo... Y entonces... Me acordé... Que... Eh... En el año 92... Había conocido... Biodanza... Y que... Y me impactó... Eh... Extraordinariamente... O sea... Dejó una semilla... Una semilla... En... Trabajaba... Marido... Trabajo... Hijo... Casa... Eh... Obra social... En la cual estaba muy implicada... Y... Demasiadas cosas... Dejé de hacer Biodanza... Pero en los meses que hice Biodanza... Con Gilson da Cruz... El primer facilitador que vino a Cataluña... El esposo en ese... En ese momento de Silvia Eick... Mi maestra... Por excelencia... De toda la formación de Biodanza... Como docente... Eh... Pues... Me dejó una huella tal... Que... Después... Cuando ya estaba... Cuando descubrí... Todo el percal... Eh... De... De... De mi biografía... Y los silencios de mi familia... Y todo... Lo que implica... Y estaba en su orden... Estaba ya ordenado... Pero no tenía cuerpo... Entonces recordé... Que yo debía recuperar el cuerpo sí o sí... Porque... Mi máximo deseo... Es... Siempre... Había sido... Ser feliz... Ser libre... Más que feliz... Ser libre... Y la libertad... No podía conseguirlas sin el cuerpo... Y... Busqué por internet... Desesperadamente... Un verano... No me acuerdo ni qué verano era... Sería el del dos mil... Tres... O algo así... Y encontré bio... Vacaciones... Con Margarita Carger... Y una semana... Y allí... Fui... Fui con mi esposo... En ese momento... Quien me había estado acompañando en ese proceso también... Aparte del suyo propio que tenía... Y fuimos los dos a biodanza... Y fue... Revelador... Revelador... En esa semana... No sólo había biodanza... A todas horas... Sino que... También había biodanza acuática en una piscina de agua caliente... Había mar... Había... Biodanza nocturna... Con velas... Había la convivencia de las personas... Los diálogos que surgían... Entre sesiones... Siestas en común... Estar... Con gente... Afín... Sin apenas conocerla... Y estar cómoda... Y allí... Reconecté con mi cuerpo... Y fue un renacer... Verdaderamente... La clave fue... La biodanza acuática... Que... Aún hoy... Con Margarita... Lo hemos comentado alguna vez... Que para ella también fue... Importante... Y no te cuento para mí... Fue tal el impacto que... Generó en mí... La biodanza... Para... Recuperarme... Y tomar cuerpo... Sentirme viva... Como una corporalidad vivida... Que yo no sabía ni que existía esa palabra... Que yo dije... Yo tengo que... Tengo que formarme como facilitadora... Porque yo quiero ofrecer al mundo... Esto que me ha pasado... Esto hermoso que me ha pasado... Y así fue... Este es el motivo principal... Que me... Que me sigue motivando... Por cierto... Pero ya no sólo... Para... Ayudar a las personas... A encontrar... A reencontrar... La memoria olvidada de nuestra historia... Sino para seguir creciendo yo misma... Porque... El facilitar de biodanza... El facilitar biocéntrico... Es... Una... Diríamos... Una formación continua... Que no se termina... Mientras... Que estemos vivas... Así que... Te cuento todo esto... Porque... A raíz... A raíz de... De... De descubrir en mi... Mi propia biografía... El abuso sexual... Yo me adentré... En el... En conocer... Qué es... Ser mujer... Me adentré en el femenino... Me adentré en el feminismo... En el... En la teología feminista... En el ecofeminismo... En... En el conocer al ser humano... En el porqué... Somos capaces... De... De hacer daño... Tanto daño... Sin ser conscientes de ello... O siéndolo... Me adentré... Me adentré... A fondo... Y me... Especialicé... En el femenino... Sagrado... Porque... Lo que me ha sustentado... A lo largo de toda la vida... Ha sido... Lo que se llama... La espiritualidad... Ese fragmento... De la comprensión... De la vida... Del conocer... El vivir... Y la vida... Que tiene que ver... Con... Con... Con lo sutil... Con lo invisible... Y en realidad... Con lo femenino... Porque... Mi formación... No fue una... Una espiritualidad... Masculina... O sea... La... La iglesia católica... O... O estas religiones... En las que se basan en lo masculino... Y lo femenino... No solo se ignora... Si no se... Se tilda de prostitución... Se humilla... Se... Ningunea... Se... Violenta... Se... Obvia... Y tantas otras cosas... Y yo me formé... Me fui formando... En el femenino sagrado... Y... Y como te dije en el vídeo anterior... Lo sagrado... Lo místico... Está... En Biodanza... Aunque en la formación... Básica... Queda... Diluido... Por... Por... La importancia de... De... Colocar a Biodanza... En un lugar creíble... Que es... El científico... Y de ahí... Su base científica... Y... Y bueno... Y... El uguín... El científico... Y de ahí... Su base científica... Y... El... Y... Y... Y la... Y... La verdadera revolución... de biodanza, que ya lo hablamos la semana pasada, que fue el ser en el mundo desde esta corporeidad viviente. Que a mí me llevó a la sanación, a ser en el mundo, a diluir las capas de violencia, de abuso, a todos los niveles, no sólo míos, sino de mi linaje. Femenino. Y mi linaje masculino, porque por algo tengo dos hijos. Y este último periodo de sanación que he tenido, que me impidió hacer los vídeos semanales que hago, tiene que ver con el final. De la restauración de ese proceso de sanación que implica femenino y masculino en paz y en unión sagrada. Y por qué se dio esa sanación última, por decirlo de alguna manera. Pues se dio porque el femenino, mi femenino, con el masculino ya estaba en paz. Y solo quedaba una memoria celular que había de emerger. En la medicina tradicional china, la piel es yang. Y tiene sentido, porque la piel nos protege, es la que mantiene el calor, es yang. Y cómo no, el último proceso de recuperación del abuso sexual, tenía que culminar en la piel. Hacer visible lo invisibilizado, no sólo por mi familia, sino por las familias humanas, por la tribu humana. Que no sólo ha mantenido el silencio de tantos abusos cometidos al ser humano, a la humanidad. Sino a sanar lo indivisible, que es femenino y masculino en equilibrio, en unión. Porque son las dos fuerzas que permiten que la vida se dé. Porque la vida es movimiento. ¿Y qué hace la energía masculina? Explota, explota, acción, ¿no? Para afuera. ¿Y qué hace la energía femenina? Regresa para adentro, para volver hacia afuera. Y volver hacia adentro. El problema está en que desde hace algunos milenios, todo se ha regido por el ir hacia afuera. Y el ir hacia adentro, como que no ha existido. Como si la vida sólo fuera hacer. Hacer. Trabajar. Tener éxito. Tener coche. Casi es más grande, mejor. Si son dos casas, mejor que una. Si es ser reconocido mundialmente, tener dinero, poder y más. Y venga y dale y toma y van, venga más. Y así nos gastamos. Y así nos gastamos. Porque, pum, ¿qué ocurre? Que ni el masculino tiene el receso necesario para descansar, morirse con el invierno y volver a renacer. Ni la mujer tiene espacio para morir y renacer cada mes porque no sólo no puede hacerlo por su ritmo de trabajo que no le permite ni siquiera descansar cuando estás con la menstruación, que estás más débil, más sensible, más para adentro, que no aguantas, que eres irascible, que necesitas ir al baño. Que la sangre molesta, que terminas odiando la sangre y todo eso que tiene que ver con el morir viviendo. Entonces, ¿cuál es la propuesta biocéntrica? No sólo ya de la violencia, ni siquiera de la educación biocéntrica, sino del paradigma biocéntrico. Esta palabra que hoy en día está siendo utilizada en la economía, en la antropología, en la teología, en la política. La verdad es que no mucho, pero bueno, ahí vamos. Es en la biología, en la ciencia, se está hablando de biocentrismo. No es nuevo, estamos hablando de 40 años atrás ya, del origen de la palabra. Entonces, estamos en un proceso en el que la vida está al centro y la vida, señoras y señores, es en femenino. No es que no exista el masculino, o es que vayamos a ningunear al masculino. No, no, no. O sea, si rescatamos la memoria de la humanidad, vamos a encontrar que todos los pueblos de la Tierra, todos los pueblos, en su simbología, en su iconografía, en sus demostraciones, ante la sacralidad de la vida, ante algo mayor, que es la vida, ante la reverencia del vivir, está simbolizada por la figura de la mujer, por su vulva sagrada, por sus pechos frondosos, llenos de néctar divino, que nutre no solo los cuerpos, sino las almas, por un femenino acompañado siempre del masculino, en forma de hijo, en forma de consorte. Y sí, hay una espiritualidad, que nosotros le llamamos espiritualidad masculina, que llegó a desvincularse del femenino y así nos ha ido. Pero ahora es el momento de rescatar ese femenino sagrado. ¿Qué incluye al masculino sagrado? Porque es el femenino que lo consagra, que lo unge en su sacralidad para salir al mundo. Y esto está en vida, Danza. Está en vida, Danza, este femenino sagrado, que no necesita hablar del masculino sagrado, porque ya está incluido en el mismo, pero lo hablamos. Y no es casual, no es casual, que en la... En la... En la... En la... En la... En la... En la escuela de... En la escuela de... De... Raúl Terren y... Y... Y Verónica Toro, una de las danzas nuevas sea la danza de Ishtar, la diosa de la fertilidad. Porque en biodanza vamos más allá de los ismos y de los istas y todas estas estructuras que sí que ayudan a... Bueno, a estructurar, ¿no? Ayudan a estructurar, a focalizar, pero nosotros vamos más allá. Entonces, en... En biodanza, cuando estamos hablando de género, también hemos de tener mucho cuidado, porque sí que es verdad que hay que revisar, por supuesto, hay que revisarlo todo. Para mejorarlo todo, siempre. Pero que no se nos vaya la olla, como decimos aquí en España, que no se nos vaya la pinza en repetir patrones que acaban siendo antropocéntricos, vestidos de biocéntricos. Porque lo masculino y lo femenino en biodanza que ponemos la vida en el centro va más allá del género y la sexualidad. ¿Sí que hemos de revisar nuestros discursos para que todo el mundo se sienta incluido? Pues claro que sí. Pues claro que sí. ¿Hemos de revisar los escritos de la teoría? También. Claro que sí. Pero el foco es en lo sagrado. Que en realidad la vida es sagrada toda entera. O sea que tendríamos hasta incluso que obviar la sacralidad de la vida. Pero hay que nombrarla. Hay que nombrarla. Porque la vida se ha vilipendiado. Se ha usado para comprarla y para venderla. Se ha maltratado hasta tal punto que hay que hablar de sacralidad de la vida. porque si no hablamos de sacralidad no es que estemos hablando de lo profano. Estamos hablando de la denigración, de la putrefacción, de la putrefacción, del olor afétido que ocurre cuando nos vamos a los extremos. femeninos. femenino, masculino, punto medio. ¿Y dónde está el punto medio? en lo sagrado. en lo sagrado, en el triángulo pitagórico que da equilibrio, en el triángulo de la glándula pineal, en el triángulo de los genitales. es geometría todo en realidad. Es matemática. De hecho, en las escuelas de misterios que les llamaban de misterios antes, no habían asignaturas. todo era uno. Luego fuimos fragmentando. Que si astrología, que si matemática, que si arte. Después ciencia, después filosofía, después religión. Y allí fuimos haciéndolo todo como más pequeño, más pequeño. Y en ese ir más pequeño, más pequeño, nos fuimos alejando cada vez más alejando del punto medio, del vacío, del centro que es la vida y que se manifiesta con toda esta diversidad maravillosa de las formas singulares de todo. Entonces, ser en el mundo desde la perspectiva biocéntrica va ligado al rescate del sagrado femenino de ponerle voz al femenino, al sagrado femenino, de ponerle voz a todos los abusos que no estamos hablando de mujer ni de hombre, sino a todos los abusos porque todos los hombres y todas las mujeres salen de un vientre materno. ¿Y a qué edad dejamos de ser hijas e hijos de la madre? ¿Podemos dejar de ser hijos e hijas de nuestra madre biológica si tomamos esa decisión? pero nunca va a ser real porque siempre somos hijos e hijas de la madre de la gran madre de la vida de la Pachamama de Gaia de los mil nombres que tiene. Entonces ser en el mundo en biodanza en la cultura biocéntrica en la educación biocéntrica es rescatar y poner nombre al sagrado femenino rescatar a Ishtar a Ishtar de Mesopotamia la diosa que nosotros llamamos diosa a la que veneraban por ser una mujer fiel a sí misma autofecundada como fue como fueron las Marías y las Madalenas que eran títulos de mujeres iniciadas en los misterios de la vida en el conocimiento de las energías de la matemática de la geometría de la música del autofecundarse hay tantas cosas que debemos ir rescatando porque la memoria es la que construye la identidad la memoria es la que construye nuestra identidad individual y colectiva entonces es momento de rescatar esta memoria y trascender el miedo la miseria los engaños que nacen y se sostienen de la división que conlleva guerra violencia y tantas otras cosas lo femenino aún siendo el recipiente es el símbolo de la fortaleza que nace de levantarse una y otra vez una y otra vez del sufrimiento de la miseria de del dolor de la violencia de una y otra vez porque eso es lo que hace la vida la vida surge en cualquier grieta del cemento en cualquier trocito bien pequeño que haya en los grandes muros que se han creado para separarlo todo ahí va a salir una flor una hierba silvestre un árbol incluso si hay una piedra encima va a terminar saliendo la planta que tenga que salir o las hormigas van a hacer su nido o cualquier cosa pero la vida pulsa incansablemente y este es el principio biocéntrico que se rige del que se rige el paradigma biocéntrico que no es solo de la biodanza ni de la educación biocéntrica es de la vida misma y nosotros como seres humanos hemos de rescatar esa memoria del humano auténtico o sea no del humano que ya no sabe ni qué es si es robot si es máquina si es zombie o qué es nosotros somos humanos somos seres humanos y ser humano es ser la vida manifiesta en esta forma nosotros somos la vida manifestándose en esta singularidad como dice la filosofía Baita uno de los ejemplos que pone es nosotros somos el océano manifestándose en una ola y a la vez somos gotas del océano si nos enseñan desde bien pequeños a ser en el mundo no como hay que ser para servir a los que se creen poderosos más que a la vida sino ser en el mundo tal y como eres como un manzano es un manzano como una flor es una flor y como el viento es el viento y es y es así como se compone la vida en esa diversidad que construye y desconstruye y sale para afuera para volver para adentro renovada y volver a salir en esos ciclos eternos más cortos más largos de siglos de milenios entonces este es el vídeo de hoy que que mi deseo es que te inspire es que te inspire a a ser la vida que eres a mostrar tu singularidad a a volver a levantarte de todas tus caídas y volver a levantarte cada vez más sabia y cada vez más sabio en el amor en la amabilidad porque no hay mayor fortaleza y mayor sabiduría que la paz entonces este es el único camino hazlo tuyo porque cuando lo haces tuyo desde el lugar de la vida no es personal es singular como todos nosotros y todas nosotras el paradigma biocéntrico sí que quiero decirlo el paradigma biocéntrico todavía es algo que emerge que surge una teoría una filosofía una manera de entender el qué pero nosotras facilitadoras y educadoras biocéntricas tenemos una herramienta maravillosa que es la educación biocéntrica la biodanza el arte identidad y otras herramientas que se basan en el principio biocéntrico aunque no hayan oído hablar ni siquiera de él como son los juegos cooperativos por ejemplo bien si te gusta lo que comparto si le das like me gusta al vídeo pues me ayudas a que se difunda y que llegue a donde tenga que llegar si te suscribes a mi canal pues mucho mejor si me quieres seguir también por mi canal de telegram donde comparto no sólo cosas que yo hago sino cosas que tienen que ver con información que desvela la vida como es pues aquí te dejo la dirección y si te quieres pasear también por mi web universebiocentric.com pues encantada de encontrarte por ahí sí que te voy a pedir que si te quieres poner en contacto conmigo a través de la web que hay un lugar donde pone contacto y envías un email que revises el email porque estoy recibiendo emails en los que hay errores y yo contesto y no llega y entonces si tú eres una de esas personas que estás esperando una una contestación mía una respuesta mía a través del correo electrónico de mi web y no has recibido la respuesta te pido por favor que vuelvas a enviar tu petición con el correo correcto para que yo pueda enviarte la respuesta y podamos estar en contacto entonces seguimos adelante estoy abriendo espacios nuevos con este resurgir con este nuevo renacimiento que estoy teniendo gracias a la vida que nos da tanto como decía Mercedes Sosa y estoy abriendo espacios que ya te iré comentando en la medida que que vayan tomando forma bien pues muchas gracias y como siempre amor y servicio gracias